Vamos, muchachos. Y con ganas. Un, dos. Perdón, vida de mi vida. Perdón, si es que te he faltado. Perdón, cariñito amado, ángel adorado. Perdón, dame tu perdón. Jamás habrá quien separe. Amor, de tu amor el mío. Ay, se arrodilló. Ay, no me miren así. ¿Yo qué hago? Yo me muero por ese hombre. Bueno, definitivamente estos dos sean... Demasiado para mi gusto. Si tú sabes que te quiero con todo el corazón, con todo el corazón, con todo el corazón. Que tú eres el anhelo de mi única ilusión, de mi única ilusión, de mi única ilusión. Ven y calma mis angustias, con un poco de amor, con un poco de amor. Que es todo lo que ansía, que es todo lo que ansía, mi pobre corazón. Te idolatro. Te adoro. Va pues, mi anillo, ya. Ay, siempre lo lo mismo. Ahí está, ahí está, ahí está. Por quinta, sexta, octava, nonagésima vez. ¿Te casas conmigo? Pues claro, pues claro. Para más contenido, suscríbete a nuestro canal de YouTube.